A veces pasa que el tiempo se escapa de mis manos Ya no queda poesía en el alma Tú que melodizas con tu dulce sonrisa Me llevas al infierno del amor Yo que no quería, sabes, no podía Me fui enamorando sin razón No debí amarte así Hoy te alejas y me doy, me quedo No debí amarte así Qué difícil se me hace estar sin ti Estar sin ti De tiempo al tiempo sanarán mis heridas Es difícil explicar cómo estoy hoy aquí Que desangraste mi alma, me convertiste en un espectro Yo que no quería, sabes, no podía Me fui enamorando sin razón No debí amarte así Hoy te alejas y me quedo No debí amarte así No debí amarte así